Esta serie es del 2014 y son casi todos perros, digamos, y hay un solo cuadro, en realidad, referido más a la naturaleza y al mundo animal. Y también hay un poquito de tensión entre la forma de presentar la imagen y los contextos de esos animales, digamos. Son como espacios, por ahí, no es el espacio esperado en donde podría estar habitando, nada más. Y justamente, ¿cuáles son esas formas, esos contextos que se presentan en cada una de las obras? No, es despojar el animal y presentarlo en un lugar donde, digamos, un espacio plástico, planos, geometrías, hay como sugerencias a que esos animales pueden estar sobre alfombras o, bueno, son distintos espacios abstractos en donde aparece un personaje que es descriptivo, figurativo. Entonces se produce, supongo, un conflicto ahí o una intencionalidad de pregunta en el espectador. Nos decían que esta obra es del 2014, ¿actualmente en qué otros proyectos está trabajando? Estoy más cerquita de una, como de la desmaterialización de estas imágenes, no específicamente animales, pero sí del concepto de las estructuras. Hace años que yo trabajo esa idea de que todas las estructuras en alguna medida son inestables, ya sean políticas, psicológicas, religiosas, sociales, de toda índole, y también las estructuras físicas. Y dentro de esas estructuras físicas también considero los entes biológicos, incluidos los humanos, como estructuras que estamos en proceso hacia la desmaterialización. Tenemos todo un proceso de crecimiento, desarrollo y pérdida. Y la serie puntualmente que estoy trabajando es sobre sudarios, son como si fuesen estructuras de palos envueltas en telas, y esas telas van sufriendo distintos estados, digamos, desde telas, incluso a veces con collage, telas que son nuevas, después telas que embebo en brea, barnices y demás, y otras telas sugeridas, como si yo estuviera tejiendo con un pincelito o simulando la presencia de la tela, digamos. Y además hay incorporaciones de espinas. Bueno, hay una tendencia también a mostrar esos elementos de agresión sobre esa superficie, como si tuviera también alguna cosa un poco mística por ahí. ¡Gracias!